¡Suscríbete! Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa, pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa. Cuando vamos al baile, vamos varias parejas, como ya la conoce, llega el mesero y todos empiezan. Que le sirvan tepache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, un helado sorpresa. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? Ash, un banana split en buena onda, ¿no? Y ya te la sabes, así suena, los dos rapos. Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa, pero no se le quita a los niña fresa, los niña fresa. En donde anda el mesero, que se acerca a la mesa, como nubo o banana, saber que quiere la niña fresa. Que le sirvan tepache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco, un helado sorpresa. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? Que se le antoja la reina, que quiere la niña fresa. Entonces, un ice cream de perdida, ¿no? ¡Oh, cómo me chocan en mi lugar! ¡Oh, cómo me chocan en mi lugar! Que le sirvan refresco, un helado sorpresa. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? Que se le antoja la reina, que quiere la niña fresa. Tepachillo, ¿qué te pasa? Para nada. Uy, qué piñata. ¿Y qué conste que no quiero ser un oso, ok? A ver, a ver, o sea, tiempo. ¿Quién te dijo que las niñas fresas no perreamos? Obvio. ¡Hello! ¡No! Las fresas hasta abajo. ¡Hey, hey, 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 hey! Sola, sola. ¡Brr! Gracias por ver el video